los damnificados pasaron interminables jornadas buscando sacar el agua, el lodo, el barro de sus viviendas, pueblos enteros quedaron aislados, pero una vez más, los peruanos demostramos nuestro buen corazón hacia las personas que más lo necesitan. Este medio sirvió como puente de comunicación para que las autoridades conozcan de cerca la gravedad del desastre, especialmente en las regiones de Ica, Ancash, Lambayeque y Piura. Yo te los aplausos para Panamericana Televisión. Mereció reconocimiento para la labor que ha hecho el canal en apoyar a toda la población que sufrió los embates del niño costero y también, bueno, un reconocimiento para todos los actores que estuvimos involucrados en este proceso, especialmente los voluntarios de Adra, la acaban de decir, más de cuatro mil voluntarios que sin cobrar un sol han estado trabajando por horas para ordenar y poder mandar esas donaciones o esos víveres y todo lo que se recobo a las zonas afectadas. Somos el primer medio de comunicación en llegar hasta este lugar y mostrarle la realidad, la carretera partida en dos, esta ruta que trasladaba a las personas, desde Sechura hacia Chiclayo, así está, impresionante, muéstrale David, con toda la calidad de tu imagen, cómo ha quedado este lugar. Un nuevo desborde ha incomunicado a la ciudad de Trujillo, el río Chicama se ha desbordado, podemos ver cómo ha roto parte del asfalto de la carretera Panamericana Norte, incomunicando una vez más a esta ciudad norteña con otros distritos aledaños y por supuesto con otras zonas como Piura y Tumbes. Es así que Panamericana Televisión emprendió una campaña de la mano con la ONG ADRA, juntos por el Perú. Fueron alrededor de 500 toneladas de ayuda humanitaria que se recaudó en el frontis del canal. Y en esta oportunidad por las necesidades en la zona norte del Perú, todos los peruanos se pusieron de pie para llevar esperanza, para ayudar al necesitado y lógicamente los medios de comunicación como Panamericana Televisión, han jugado un papel muy importante para llevar esa ayuda a ese lugar. Estamos muy agradecidos de aquellas personas que están viniendo a dar lo necesario que en realidad necesitamos, ¿no? Porque estamos todos, ¿no? Todos estamos afectados. Los donativos fueron llevados a cada uno de los lugares más afectados, donde niños, adultos y ancianos que lo perdieron prácticamente todo, esperaron nuestra ayuda. Que nos ha permitido atender a 71,671 familias en todas estas regiones en donde hicimos las campañas con Panamericana Televisión. Esto nos ha permitido que podamos distribuir alrededor de 500 toneladas de ayuda humanitaria. En esta campaña unimos fuerza con nuestros aliados, Fundación Vice, Banco de Crédito del Perú, Cruz del Sur, Latina y nuestro ejército peruano. Se desplegaron a nivel nacional más de 20.000 militares del ejército y a nivel fuerzas armadas alrededor de 25.000. DOMESTIC CONZOK PLACIÓN Entonces, voy a ir más seguridad. Encontrando